No hay neverita, cabrón. No tiene ni que encontrar un par de rumas a la tienda de pesos, cabrón. Que nos venden las neveritas, los multi, ya. El señor tiene que pagarse. Gente, estamos contando chavos. Jajaja, estamos grabando para llamar a la pared. ¡Salud! Es que esto graba ahí. Ah, tío, que pendejo. Estamos contando chavos. Esa esbra, hombre. Tú eras allá para ir a viajar a las mamás. Jajaja Jajaja Cabrón, esto se cree que es un mago. Cabrón, yo no me dios que su vida yo no me dios que su vida yo no me dios que su vida yo. Chavo. Jajaja Pero, cabrón, ¿tú te crees que esto aquí es, este, furre con el, 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 esto ese? Ay, yo, el lírico asesino, John Jay, papi. Este, me tienes bien alta la presión. Jajaja Papi, money money. Jajaja Jajaja Papi, nadie sabe este truco, mira. Un diccionario, de inglés. Caiga fuerte. Ahí se guarda la torta. Papi, papi, nosotros guardamos la torta en un diccionario. No miren, no miren que llave es, no miren que llave es. No miren que llave es. Porque tenemos millones, papi, tú sabes, este John Jay, el único asesino. Eso es lo que está buscando. Jajaja Aquí está Mueca hablando mierda. Mueca. Jajaja 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 Gracias.